Los señores de mayor, a los estudiantes de la escuela de idioma japonés, mailemos juntos, cierta voz. La escenaida de inquieto es el mará, A la en la nata, en la nata, en la nata, en la nata, en la nata. Les invito a bailar a aquellos que no han bailado. A unirse a mí y a todas estas bailarinas y bailarines. ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos!